Dice, buenas tardes. El día de hoy, viernes, estamos trabajando con tabulación y graficación. Dice que vamos a trabajar con el ejercicio 4 y el ejercicio 6. Dice, 4, se entrevistó a algunos estudiantes de secundaria y se elaboró la siguiente tabla con base en la información, encuentra la muestra y responde las preguntas en tu cuaderno. Población de alumnos, 2.000. Postres, fresas con crema, frecuencias, 300 helados, 225 chocolates, 150 gelatinas, 100 y flan, 275 total. Vamos a sumar cada una de ellas y me dan. Sumo 300, 225, 150, 100 y 275 y me da un total de 1.050. Entonces, un total de 1.050. Dice, ¿cuántos alumnos fueron? ¿Cuántos alumnos fue la encuesta? La encuesta fue de 1.050. ¿Qué relación hay entre la suma de la frecuencia y la muestra? Que es la misma. Que aunque la población sea de mi muestra va a ser de 1.050 y mi suma de frecuencias fue de 1.050. Dice, ¿cuál fue el postre que tuvo mayor preferencia? Las fresas con crema. Recuerda que el dato tiene mayor frecuencia, se lo conoce como moda. ¿Cuál es la moda? Pues, 300, que es fresas con crema. Dice, ¿se podría dar el caso de que existiera dos modas? Sí, sí se puede dar el caso. Y ahí luego dice, construir la gráfica de barras. Vamos a hacer una gráfica de barras correspondiente a la tabla anterior. En la página 57, aquí, se explica cómo es una gráfica de cada tipo. Esta es una gráfica de barras. Esta es una gráfica circular o de pastel. Este es un histograma. Van muy juntitas las barras. Es como la de barras. Es eso. Y poligonales, que son las que vimos en primero. Estas dos. Y estas dos son de segundo. Con la gráfica, como hacer una tabla. Entonces, chicos, hay que hacerlo. Dice que las fresas con crema, lo vas a hacer con tu tablita, que viene aquí en tu libro. La primera que voy a graficar es fresas con crema, que dice que tuvo 300 de frecuencia. Agarramos una regla, un escuadro o lo que tengamos. Y vamos a hacer nuestra primera barrita, hasta 300. Y así la llamaríamos fresas con crema. Esto lo pueden hacer con colores, chicos. Y así la colorean. Y estas fresas con crema. Y luego sigue nuestra segunda, que es el helado, con otro color, 225. Y este sería el helado. Y este sería el helado. Y así van haciendo cada una de ellas. Son separadas las barritas, chicos. Bueno, chicos, así queda una gráfica de barras. Las fresas, el helado, el chocolate, el fran. Háganlo con colores y colorenlas si quieren. Y dice, asígnale un título. Pues nuestro título sería Postres De mayor preferencia en la escuela secundaria. Ese sería un título, pero ustedes pueden ponerle cualquier título. Porque aquí van los postres. Ahí van los postres. Y este sería Postres favoritos en la secundaria. Este sería un título. Ustedes pueden ponerle el que ustedes quieran. Entonces, nos vemos. Bonito fin de semana. Gracias.